Muy buenas noches, señoras y señores. Es bienvenido como siempre, como todos los sábados, a nuestra revista semanal de variedad de sábado por la noche. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros cada sábado recibiendo esta propuesta que le traemos para que pueda disfrutar de lo que tenemos. Sobre todo de estas exclusiones que la verdad es que a la gente le ha gustado mucho y hemos recibido mucho apoyo, bastante apoyo de las diferentes salidas que tenemos, tanto nacionales como internacionales. También la propuesta de conocer las novedades del turismo, cuáles son las noticias más importantes en el área del turismo, tanto nacional como internacional. Hoy, como siempre, tenemos propuestas que a usted le va a interesar, sobre todo conocer que viene Yeblú y que tiene una ruta nueva por Santiago. Señores, es sumamente interesante como nuestro aeropuerto internacional del Cibao, ocupando el tercer lugar de movilidad de pasajeros, pues también recibe otra propuesta para sacar una ruta para toda nuestra gente del Cibao. Así que quédese con nosotros para que se pueda enterar. Y el ministro de turismo, ustedes saben que trabaja como una hormiguita. Todos los días está trabajando y esta vez pues ha firmado un acuerdo con el ministro de Brasil para traer otras de las mejores noticias para República Dominicana. Y sobre todo para el sector, que es lo que necesitamos hacer este acuerdo con diferentes países para poder seguir nosotros alcanzando esa meta que ahora están proponiendo que sean 17 millones en el 2030. Es decir, que tenemos buenas noticias que compartir con nosotros, con ustedes. Tenemos también las ofertas de Colombia, por ahí viene Europa, Sueño de Europa y todo lo que usted necesita saber, sobre todo la oferta de las madres. Que todavía usted no tiene el regalo de las madres, pues quédese con nosotros que le vamos a decir que tenemos una oferta dos por uno para que usted pueda pues resolverle esta situación que tienen las madres. Y que la verdad es que las madres no quieren lavadora, ni quieren nada de la cocina, sino lo que quieren es frisol. Quédese con nosotros este sábado por la noche. La verdad es que 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 el ministro de Turismo es una hormiguita. Y es que siempre tiene alguna propuesta interesante para la meta de seguir trayendo los turistas a la República Dominicana. Y esta vez pues aprovechó la visita que hizo a Cuba. Recuerden que el ministro hace aproximadamente dos semanas estuvo en un evento en Cuba donde él fue el invitado especial. Bueno, pues aprovechó esa fecha tan importante y esa visita para un encuentro con el ministro de Turismo de Brasil. Bueno, pues en esa oportunidad había un acuerdo que debían firmar y aprovecharon ese evento para firmar ese acuerdo. Ese acuerdo fue con el propósito de traer los turistas de Brasil hacia la República Dominicana. Hace mucho tiempo que nosotros venimos recibiendo nuestra gente de Brasil, pero usted sabe que después de la pandemia, pues los contratos, los encuentros, todas las facilidades, pues debieron renovarse. Bueno, pues el ministro pues aprovecha este encuentro con el ministro de Brasil para entonces hacer nuevos acuerdos. Qué bueno tener de nuevo a los turistas brasileños que ustedes saben que ocuparon un lugar importantísimo entre la llegada de esos turistas a la República Dominicana, sobre todo al área de Punta Cana y que esta vez pues vuelvan a de nuevo a nosotros, no solamente a Punta Cana, porque tenemos turismo en cada rincón. Ya el acuerdo no solamente se firma para Punta Cana, sino para que ellos puedan venir y conocer el país. Pero lo más importante de todo es la facilidad que van a tener esos turistas, pero también pues con la línea aérea. Recuerden que ahora tenemos Copa que viene solamente a esa escala en Panamá, pero que viene directamente hacia la capital o también salida desde Santiago. Y por supuesto, pues tenemos una aerolínea que es bandera nacional, que es Aerojet, que está haciendo todo lo que es la ruta directa desde República Dominicana directamente a Brasil. Es decir, que es una gran oportunidad para que los brasileños puedan conocer los que quieran renovar y venir de nuevo a disfrutar de nuestras hermosas playas, pero los que no han tenido la oportunidad de visitarla, pues que vengan de nuevo a la República Dominicana. De la expectativa es que la acción contribuya al aumento del flujo de turistas entre Brasil y la República Dominicana, incentivando así el intercambio cultural entre las naciones y la búsqueda de posicionamiento armonizado en este foro internacional que fue el que se llevó a cabo en la ciudad de Cuba, en La Habana. Como parte de la jornada, continuamos fortaleciendo las relaciones estratégicas con países de la región, junto a Celso Sabino, quien es el ministro de Turismo de Brasil. Estrechamos lazos y conversamos sobre futuras oportunidades turísticas para ambos países. Pues así fue lo que posteó el ministro Collado en su cuenta de Instagram y también en su cuenta de X. Así es que el ministro estuvo acompañado de una pequeña delegación de la República Dominicana porque el ministro no gasta en mucha gente. Es decir, que él va a hacer sus acuerdos, pero la verdad es que siempre son los mejores resultados. Así es que esa es una noticia importante. Recuerden que hace apenas pocos meses que completamos nosotros los 10 millones de turistas y visitantes que fueron anunciados con bombas y platillos aquí en la República Dominicana. Y ya nos vamos nosotros rumbo a los 17 millones para el 2030, que es lo que ahora está proponiendo tanto el presidente de Azona Ores como también don Frank Rainieri, que es también uno de los principales promotores del turismo de Punta Cana. Gracias. 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 a Santiago, el más espectacular maratón de ofertas turísticas en los mejores hoteles y resorts de la República Dominicana. Expo Turismo 2024 del 7 al 9 de junio en el Hotel Pagrán Almirante. Hoteles, boletos aéreos, cruceros y excursiones con tarifas especiales en la más tradicional feria turística del Cibao Expo Turismo. Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales en Expo Turismo del 7 al 9 de junio en el Hotel Pagrán Almirante. Información 809 583 2200 Invita el Ministerio de Turismo. する a la hora de la Vía de Turismo. desde hace unos 80, por lo que nos parece crudar. Gracias por ver el video. Les dije que hoy le traía las mejores ofertas y el regalo para las madres. Y es que en la agencia de Viaje Gomez Tour tenemos todo eso porque la verdad es que las madres son muy importantes para nosotros. Así es que tenemos esta oferta del Hotel Cofres y Palm Beach de Tropical y también en Lifestar. Tenemos el precio de 83 dólares en doble y en triple 72 dólares. Estamos hablando que eso es una oferta del 24 al 26 de mayo dos noches y es nuestra oferta de madre. Y seguimos con las ofertas y el Hotel Emotion Bayo Delpa Playa Dorada pues nos presenta la oferta de madre. Esa es válida del 3 de mayo al 3 de junio, es decir, usted no tiene que ir el día de las madres, sino que puede aprovechar esta oferta por tan solo el precio de 90 dólares por noche en superior, 100 dólares en deluxe familiar y la oferta de Adult Only por tan solo 110 dólares. Y seguimos con el Hotel Melilla Caribe en Punta Cana por tan solo 130 dólares y tenemos también el primer niño gratis para que usted no se vaya solo con su madre. Tenemos también, señores, esta oferta espectacular que es un 2x1. Estamos hablando que en el Hotel Heavens by Windham tenemos la oferta de 68 dólares con un niño que le incluye también sería 23 dólares. Le paga el niño de 3 a 11 años, pero esta oferta es válida del 1 al 31 de mayo. Esta tarifa me dice que es una tarifa por persona por noche y que el 2x1 hace referencia a que si te hospeda en Vive Heavens o Viva Windham puede disfrutar las instalaciones. Así que llame a Agencia de Viaje Gometur para que le expliquen bien este 2x1 que tienen los hoteles de Heavens en la cadena Viva Windham. También tenemos la oferta para Cuba. Tenemos Cuba Varadero más Cayo Habana y nos vamos por tan solo 1,590 dólares del 15 al 22 de agosto, salida de este Santo Domingo. Y Medellín Plus, seguimos nosotros con las mejores ofertas de Medellín por tan solo 890 dólares del 2 al 6 de noviembre. Recuerden, señores, que estos paquetes cuando hablamos de Colombia, pues nos incluye el boleto aéreo, el alojamiento, los desayunos, los city tours. Y el paquete completo por tan solo 890 dólares, pues nos vamos con Medellín Plus. Quiere decir que le incluye una maleta también de 23 kilos. Tenemos también Bogotá de Madre, wow, esta oferta está de Madre por tan solo 790 dólares desde el 23 al 26 de mayo. Y lo más importante que tenemos alojamiento en el mejor hotel de Bogotá, que es el Hotel El Gran Jaya de Bogotá, incluyendo todos los servicios por tan solo 790 dólares. Y Dubái por completo, nos vamos del 28 de octubre al 12 de noviembre por tan solo 2,595 dólares. Sueño de Europa totalmente, señores, se está llenando. Así que aproveche esta oferta que tenemos desde el día 8 hasta el 22 de octubre, Sueño de Europa. Nos vamos con una salida tanto de Santo Domingo como también desde Nueva York, incluyendo el boleto aéreo, el alojamiento, los días, las excursiones. Vamos a visitar Toledo, Versailles en París. Pues tenemos el troncheto, la Plaza San Marco, el troncheto en Venecia. Tenemos lo traslado, Balcón con Miguel Ángel en Florencia. Entrada a la fábrica de cristal de Murano. Es decir, señores, es un tour de Europa por completo. Todo eso usted lo encuentra en Agencia de Viajes Gómez Sur. Recuerde que nosotros estamos en Santiago, en la Sábana Larga número 58. Y que usted puede llamarnos o escribirnos a través de las redes sociales como arroba gómez tur o 809-583-2200 de Agencia de Viajes Gómez Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve a Santiago, el más espectacular maratón de ofertas turísticas en los mejores hoteles y resorts de la República Dominicana. Expo Turismo 2024, del 7 al 9 de junio en el Odelpa Gran Almirante. ¡Hoteles, boletos aéreos, cruceros y excursiones con tarifas especiales en la más tradicional feria turística del Cibao, Expo Turismo! ¡Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales en Expo Turismo, del 7 al 9 de junio en el Odelpa Gran Almirante! Información 809-583-2200. ¡Invita el Ministerio de Turismo! 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 Bueno, y hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando de una nueva ruta que necesitamos entre Santiago de los Caballeros y también entre San Juan, Puerto Rico. Señores, estamos a menos de 40 minutos desde Santiago a Puerto Rico y sin embargo, pues los boletos aéreos hacia Puerto Rico están mucho más caros que ir a New York que tiene 3 horas o ir a otro destino que tiene Miami, otro destino que es más larga las rutas. Sin embargo, pues todo eso pasaba porque solamente teníamos una solita aerolínea que estaba aprovechando el mercado. Estamos hablando de más de 900 dólares un vuelo a Puerto Rico. Sin embargo, pues la aerolínea Jeblu ha anunciado el incremento de nuevas rutas desde San Juan, Puerto Rico y entre ellas, pues anuncia que tendrá a Santiago de los Caballeros y que tiene una oferta que inicia con una oferta de los 89 dólares. Yo no creo mucho en esas ofertas, de verdad, se lo digo porque para promover, muchas veces pues dicen de oferta que tiene, sin embargo, cuando usted entra a la aerolínea o cuando entra a la página de la aerolínea, pues esa oferta no existe porque son fechas puntuales, por lo que posiblemente exista esa oferta de los 89 dólares, pero se supone que son 89 dólares más impuestos. Los impuestos en la República Dominicana son 200 y pico, es decir que si es una tarifa RAC de 89 dólares, pues entonces hay que sumarle los impuestos para San Juan. Sin embargo, pues como quiera, es más barata que la tarifa que nosotros teníamos ahora, que tenemos ahora en este momento para San Juan, Puerto Rico. La aerolínea Jeblu anunció crear nuevas rutas entre San Juan y Santiago de los Caballeros, además incluyeron seis nuevos destinos desde San Juan para mejorar la conectividad y al mismo tiempo ofrecerle más oportunidades a los clientes. El horario que tendrá un servicio diario a partir del 28 de octubre, es decir que a partir del 28 de octubre, pero usted puede ya comprar su boleto, sea a través de nosotros, nuestra agencia de viaje Gómez Tour, o puede entrar para que revise las tarifas porque, por supuesto, pues ya esa tarifa tiene que estar en la plataforma. Pero lo más importante es saber que nosotros tenemos esa nueva ruta a partir del 28 de octubre del 2024 entre San Juan, Puerto Rico y Santiago de los Caballeros. Será un horario de las 11 y 25 de la mañana y también las 12 y 25 de la tarde, con un regreso a las 1 y 25 y con otro regreso a las 2 y 26. Señores, dos vuelos diarios desde Santiago a San Juan, Puerto Rico, eso era lo que necesitábamos, es decir, que ojalá que nosotros apoyemos tanto Santiago como nuestra gente del Cibao esta importante ruta. La expansión de Yeblu con la incorporación de ruta hacia el aeropuerto internacional, también Luis Muñoz Marín, que es el aeropuerto de Puerto Rico, de 16 destinos de viajes populares en la costa este de Estados Unidos, así como el Caribe y América Latina. El servicio incluye asientos completamente reclinables, comidas confeccionadas, al estilo restaurantes y opciones de viajes adicionales. Para celebrar el anuncio de la nueva ruta, algunos pasajes y servicios estarán disponibles a la venta en línea con una tarifa especial por tiempo limitado. Es decir, que están anunciando una oferta de 89 dólares, el cual usted tiene que comenzar y nosotros mismos, pues a partir de ahora, pues vamos a revisar si tenemos esa oferta. Así es que enhorabuena para nuestra gente del Cibao tener a Yeblu directamente hacia San Juan, Puerto Rico. Y como todos vieron el programa anterior, la semana pasada, pues nosotros anunciamos y hablamos de la rueda de prensa de Expo Turismo, donde nosotros anunciamos, pues todos los participantes, los expositores, señores, más de 100 empresas estarán ligadas a este evento que ya tiene 27 años, pues promoviendo las más interesantes ofertas de vacaciones, gente que tiene muchísimo tiempo viajando con nosotros, conociendo las ofertas, pero sobre todo el lanzamiento de marcas, trayectorias de personalidades, reconocimientos y todo eso es lo que hace Expo Turismo dentro de este evento que ya se consolida como uno de los eventos más importantes de la República Dominicana, porque 27 años, decía Gardel que 20 años no son nada, pero cójate esa pela para ver que realmente es mucho. Bueno, gracias a todos los que nos apoyaron en esta rueda de prensa. Y a propósito de Expo Turismo, pues tenemos que el Hotel Crown Plaza es un hotel muy importante del Santo Domingo y que es una marca internacional, pues anuncia que estará con nosotros en la Feria Expo Turismo. Expo Turismo es con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales con el creciente público de la zona norte del país, pues presentar las novedades de su oferta hotelera de alto nivel. El Hotel Crown Plaza Santo Domingo anuncia su participación en la Feria Expo Turismo 2024 a celebrarse del 7 al 9 de junio en el Hotel Gran Almirante. En la próxima edición de Expo Turismo, Crown Plaza Santo Domingo revelará detalles sobre su reciente remodelación que incluyen habitaciones, salones, lobby bar. Además, el hotel aprovechará este destacado evento para inducir su nueva propuesta para eventos corporativos y también opciones para celebración de este sublime Gatling Ready hasta emocionante Gatling Rewi. Carmen Ortiz, quien es la gerente general del hotel, afirma que Expo Turismo se ha establecido como el principal escape turístico de la región del Cibao en República Dominicana, atrayendo a más de 150 gente de viajes, así como a un público entusiasta que busca planificar adquirir sus viajes durante los tres días. Sin lugar a duda, este evento es una cita esencial para quienes buscan presentar sus propuestas turísticas. Así lo afirmó la señora Carmen Ortiz, quien invita a los agentes de viaje y el público general a conocer las propuestas innovadoras del Hotel Crown Plaza. Gracias al Hotel Crown Plaza por esta nota de prensa. Y seguro que tenemos no solamente la participación de 150 agentes de viajes, en este momento tenemos más de 240 agentes de viajes inscritos. Aparte de eso, pues ya el público general que inicia a registrarse. Usted también tiene la oportunidad de estar con nosotros en nuestro evento 7, 8 y 9 de junio en el Hotel Gran Almirante totalmente gratis. Es decir, que el público en general puede ir y disfrutar de todas las propuestas que tenemos de ofertas de vacaciones con más de 100 expositores que estarán en la Feria Expo Turismo. 2024. Vuelve a Santiago. El más espectacular maratón de ofertas turísticas en los mejores hoteles y resorts de la República Dominicana. Expo Turismo 2024. Del 7 al 9 de junio en el Hotel Pagran Almirante. Hoteles, boletos aéreos, cruceros y excursiones con tarifas especiales en la más tradicional feria turística del Cibao. Expo Turismo. Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales en Expo Turismo del 7 al 9 de junio en el Hotel Pagran Almirante. Información 809-583-2200. Invita el Ministerio de Turismo. Y continuamos nosotros consolidándonos como Puerto Plata como un hot de turismo de crucero y es que la cadena o la compañía MC Crucero que es una compañía que tiene unos barcos espectaculares. Nosotros hoy estuvimos ahora ofertando el MCC en Semana Santa pasada y la verdad es que muchos de los que le pudieron disfrutar de esos barcos espectaculares que tiene esta importante compañía de crucero. Bueno, pues ha anunciado que dentro de la ruta del 2025 ha incluido a Puerto Plata y algunos otros puertos de la República Dominicana. Señores, qué interesante. Sobre todo, pues la tranquilidad que tienen esos visitantes cuando llegan a nuestros muelles, sobre todo este muelle de Puerto Plata que está recibiendo solamente en el mes de mayo más de 50 cruceros. Estamos hablando, señores, más de 16 mil personas pues está visitando la zona de Puerto Plata. Es por eso que el turismo es tan importante para nuestra zona, para nuestro país, porque el gasto de un visitante diario puede ser de 100 dólares en jugos, en guichofa, en tiendecitas, en detalles, en souveniles. Y cuando viene a veces le van 100 dólares. Estamos hablando de que uno puede gastar. Eso pasa con nosotros cuando vamos a las diferentes islas del Caribe, que eso es lo que hacemos. Pues uno se demonta, gasta, prueba, come, va a diferentes restaurantes. Ya uno está cansado a veces de la comida del barco y aprovecha pues llegar a esas islas para probar, por ejemplo, unos fritos verdes, el plato típico de República Dominicana, un arrocito con habichuelas que le encuentran en el restaurante que están ahí cerca del muelle de Puerto Plata. Y lo más importante es este muelle que tenemos cerquita, que es el Taino Bay, que está cerquita del centro histórico, donde la gente se desmonta y que puede caminar y visitar el centro histórico. Es decir, que esta cadena importante anuncia pues la visita o la inclusión en el 2025 de los más importantes cruceros. Entre los cruceros que vienen a la República Dominicana en el 2025 y han sido anunciados el MCC Seiscape, que es uno de los mejores y de los más nuevos. Ese tiene saliendo Puerto Rico, tiene también Isla Caimán, Puerto Plata, Cozumel, México. También tiene el MCC Divina, así como también el MCC Seiscape, que también, bueno, tres de los mejores barcos que tiene la compañía MCC para poder venir y visitar la República Dominicana. Entre los muelles que están incluidos, está el muelle de la Romana y también el muelle de Puerto Plata. Lástima para que nuestra gente no se confunda. A lo mejor piensa que vamos a poder abordar esos barcos. Todavía no tenemos el permiso para abordar esos cruceros desde Puerto Plata ni desde la Romana. Es decir, que estamos esperando. Ojalá que pronto pudiéramos nosotros pues abordar esos cruceros desde nuestra ciudad de Puerto Plata. Gracias. 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 Vuelve a Santiago el más espectacular maratón de ofertas turísticas en los mejores hoteles y resorts de la República Dominicana. Expo Turismo 2024 del 7 al 9 de junio en el Odelpa Gran Almirante. Hoteles, boletos aéreos, cruceros y excursiones con tarifas especiales en la más tradicional feria turística del Cibao. Expo Turismo. Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales en Expo Turismo del 7 al 9 de junio en el Odelpa Gran Almirante. Información 809-583-2200. Infita, el Ministerio de Turismo. Infita, el Ministerio de Turismo. Vuelve a Santiago el 1 de Uh bizi. Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales. Lekkuramanca con tarifas especiales con tarifas especiales en el Ayungo. Vuelve a Santiago el 2 de Butadot ten a reservar las tarifalas especiales en los almid. portal. Vuelve a Santiago el 1 de Andalますla. Vuelve a Santiago el 1 de un 1 de un 2 de abrumas especiales, activa etionales en MP3 que TAC Police min y这一 un 2 de abrumas especiales en la más tradicional que se duperas administratarias en www.casthatus.ly. Les dije que hoy le traía las mejores ofertas y el regalo para las madres Y es que en la agencia de Viajes de Gómez Tú tenemos todo eso Porque la verdad es que las madres son muy importantes para nosotros Así es que tenemos esta oferta del Hotel Cofres y Palm Beach De Tropical y también en Lifestar Tenemos el precio de 83 dólares en doble y en triple 72 dólares Estamos hablando que eso es una oferta del 24 al 26 de mayo Dos noches y es nuestra oferta de madre Y seguimos con las ofertas y el Hotel Emotion Biodelpa Playa Dorada Pues nos presenta la oferta de madre Esa es válida del 3 de mayo al 3 de junio Es decir, usted no tiene que ir el día de las madres Sino que puede aprovechar esta oferta por tan solo el precio de 90 dólares por noche En superior 100 dólares en deluxe familiar Y la oferta de Adult Only por tan solo 110 dólares Y seguimos con el Hotel Melilla Caribe en Punta Cana Por tan solo 130 dólares y tenemos también el primer niño gratis Para que usted no se vaya solo con su madre Tenemos también, señores, esta oferta espectacular que es un 2x1 Estamos hablando que en el Hotel Heavens by Windham Tenemos la oferta de 68 dólares con un niño Que le incluye también sería 23 dólares Paga el niño de 3 a 11 años Pero esta oferta es válida del 1 al 31 de mayo Esta tarifa me dice que es una tarifa por persona por noche Y que el 2x1 hace referencia a que si te hospedas en Vive Heavens O Viva Windham Puedes disfrutar las instalaciones Así que llame a Agencia de Viajes de Gometur Para que le expliquen bien este 2x1 Que tienen los hoteles de Heavens en la cadena Viva Windham También tenemos la oferta para Cuba Tenemos Cuba Varadero más Cayo Habana Y nos vamos por tan solo 1.590 dólares Del 15 al 22 de agosto Salida de este Santo Domingo Y Medellín Plus Seguimos nosotros con las mejores ofertas de Medellín Por tan solo 890 dólares Del 2 al 6 de noviembre Recuerden, señores, que estos paquetes Cuando hablamos de Colombia Pues nos incluye el boleto aéreo El alojamiento, los desayunos, los city tours Y el paquete completo por tan solo 890 dólares Pues nos vamos con Medellín Plus Quiere decir que le incluye una maleta también de 23 kilos Tenemos también Bogotá de Madre Wow, esta oferta está de Madre Por tan solo 790 dólares Desde el 23 al 26 de mayo Y lo más importante Que tenemos alojamiento en el mejor hotel de Bogotá Que es el hotel El Gran Jaya de Bogotá Incluyendo todos los servicios Por tan solo 790 dólares Y Dubái por completo Nos vamos del 28 de octubre al 2 de noviembre Por tan solo 2.595 dólares Sueño de Europa Totalmente, señores, se está llenando Así que aproveche esta oferta Que tenemos desde el día 8 Hasta el 22 de octubre Sueño de Europa Nos vamos con una salida Tanto de Santo Domingo como también desde Nueva York Incluyendo el boleto aéreo El alojamiento Los días, las excursiones Vamos a visitar Toledo Versailles en París Pues tenemos el troncheto La plaza San Marco El troncheto en Venecia Tenemos lo traslado Balcón con Miguel Ángel en Florencia Entrada a la fábrica de cristal de Murano Es decir, señores, es un tour de Europa Por completo Todo eso usted lo encuentra en Agencia de Viajes Gómez Sur Recuerde que nosotros estamos en Santiago En la sábana larga número 58 Y que usted puede llamarnos O escribirnos a través de las redes sociales Como Arroba Gómez Tour O 809-583-2200 De Agencia de Viajes Gómez Sur Si se quiere enterar de todos los expositores Que tenemos este año en Expo Turismo Pues usted puede seguir a través de Expo Turismo En Instagram Igualmente puede seguir en Facebook En TikTok En todo Porque ya tenemos en Expo Turismo Todas las ofertas de redes sociales O puede seguirme a través de Yomaris Gómez En Arroba Yomaris Gómez Tanto en Instagram Como también en las diferentes redes sociales Recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube Sábado por la noche Inmediatamente termina este programa Pues lo puede ver Porque posteamos todo Tanto en Instagram Como también en Facebook Y en nuestro canal de YouTube Vuelve a Santiago El más espectacular maratón de ofertas turísticas En los mejores hoteles y resorts De la República Dominicana Expo Turismo 2024 Del 7 al 9 de junio En el Hotel Pagran Almirante Hoteles, boletos aéreos Cruceros y excursiones Con tarifas especiales En la más tradicional feria turística del Cibao Expo Turismo Ven y organiza tus vacaciones Con tarifas especiales En Expo Turismo Del 7 al 9 de junio En el Hotel Pagran Almirante Información 809-583-2200 Infita El Ministerio de Turismo Salud Pagran Almirante Darles las gracias a Yamira Taveras, quien es la presidenta de Acroarte en la ciudad de Santiago. Bueno, que conjuntamente con a Don Pretour, también la presidenta o la secretaria general de la filial de Santiago, quien es Juana Cabrera, pues organizaron esta visita tan importante por el teleférico de Santiago. Señores, qué emoción. Dice Santo Aracena, señores, el que le tiene miedo a la altura no se puede montar. Y es verdad, si usted le tiene pánico a la altura, mire, no se monte porque la verdad es que son 15 minutos, pero 15 minutos espectacular. A mí me gustaron. Yo lo disfruté. Primero iba bien acompañada y no iba sola. Pero si usted se va a montar, pues yo le recomiendo que se monte con un amigo, con una amiga y que disfruten porque la verdad es que la ruta está muy chula. Y es que usted ve a Santiago desde todos los ángulos, más de 360 grados. Te puede ver un Santiago del lado derecho, lado izquierdo, la parte de atrás. Los barrios que muchas veces uno no tiene la oportunidad de verlo y verlo desde esa altura. La verdad que es impresionante lo que es el teleférico de la ciudad de Santiago. Yo le invito a toda la gente que está en la capital o en la zona norte o la gente que están viendo siempre el programa y nosotros es pues abordar el teleférico de la ciudad de Santiago. La Catedral de Santiago se ve hermosísima. El teleférico, centro histórico, pues tiene diferentes paradas. Tiene cuatro paradas, que es la parada central donde usted aborda el teleférico y usted puede detenerse o pararse. Puede visitar esos barrios en la diferente parada. Puede salir, desmontarse y luego puede volver. Cuando se demonta, tiene que volver a pagar. Ahora, si usted hace la ruta completa y no se demonta, pues solamente tiene que pagar los 35 pesos, pero vale la pena. Bueno, esta ruta del teleférico ya nosotros la estamos incluyendo dentro de la visita de los turistas o los visitantes que lleguen a Santiago, pues le vamos a incluir pues la visita al teleférico, porque la verdad es que es sumamente emocionante. Nosotros pues agradecemos a la gente de Acroarte también, a los ejecutivos del teleférico de Santiago por ese recibimiento tan especial y tan espectacular que nosotros tuvimos. Y luego pues aprovechamos para disfrutar del cumpleaños de Susana Veras, que cumpleaños ese día. Y que bueno, aprovechamos y le dimos su abracito, como siempre, y tomaron una cervecita que la verdad es que nunca cae mal. Así que vamos a disfrutar de estas imágenes del teleférico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Bueno, nos encontramos en este momento estrenando el teleférico de la ciudad de Santiago, acompañado de Acroarte. Aquí nos acompañan María Luisa, Claudio, Miranda, Melanie. Bueno, pues qué tal, cómo se sienten? Aprovechame. Bien, bien, bien. Señora, una experiencia. Eso es un lujo, eso es un lujo, ves, un lujo. No, la verdad es que es un lujo lo que tenemos en Santiago. Hablando ya en serio, Ramón, esto es en serio. Un lujo. Estamos un poquito asustados de nuestra primera experiencia, pero la verdad es que vemos una ciudad hermosa, preciosa, enorme, se ve también. O sea, es una vista panorámica increíble. No imaginaba yo, no había pensado que la vista era tan abarcadora. Algo que hay que tomar en consideración es la construcción de la casa de Santiago. Se ven bien, porque muchas veces tomamos un teleférico en otras ciudades y entonces pues se ven como medio abandonadas. Los techos. Los techos. Aquí viene llegando el paseíto de la vida. Aquí está, el pico de la vida. El pico de la vida, cuando llegue allá. Llegando a la parada, viene el gutico. ¿Viene otro gutico ahora? Sí, son cuatro paradas. Ya llegamos a la primera, cruzamos el puente hermanos Patiño. Y aquí va el gutico. ¡Ese es justo! Agradezco a mi gente de Segur Viajes. Es un seguro de viajes que nosotros ofertamos a todos los pasajeros que salen desde nuestra agencia de viajes. Bueno, para disfrutar de diferentes destinos, Colombia, Perú, Puerto Rico, donde quiera. Pues siempre nosotros recomendamos que usted vaya pues siempre acompañado de un buen seguro de viajes. Y bueno, uno de los seguros que ofrecemos en nuestra agencia de viajes es Segur Viajes. Una marca muy importante y sobre todo pues muy segura. Los pasajeros se sienten muy seguros porque cuando usted tiene una reclamación o lo que sea, pues usted tiene que saber que va acompañado de un seguro de viajes que le acompañe. No solamente porque usted piensa que le va a pasar algo, pero se le pueden perder unos documentos, se le puede retrasar el viaje, se le puede, pues el vuelo, puede ser que también le cubre retraso de boleto, la pérdida de equipaje, si se enferma un familiar puede también traerlo. Bueno, pues nosotros tuvimos pues un encuentro con Segur Viajes y los agentes de viajes de la zona norte. Gracias por la invitación. Compartimos una mañana sumamente emocionante, sobre todo pues esta parte de algunas de las informaciones importantes que pudimos compartir conjuntamente acompañados de los agentes de viajes. Así que gracias a todos los ejecutivos que se dieron presencia en la ciudad de Santiago y que bueno, seguimos nosotros ofertando este seguro tan importante para nuestros viajeros. Veamos imágenes compartidas con nuestra gente de Segur Viajes en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Gracias a Steven, quien es el gerente o representante de ventas para la zona norte, así como también a Rocío, quien es la directora comercial de la compañía y a todos los ejecutivos que estuvimos compartiendo con ellos. El problema de diámenes, eso es una presistencia, ¿sí o no? Sí. Entonces no está cubierto, posiblemente le vamos a cubrir hasta el límite de presistencia que contemple el plan. Yo siempre le digo cuando me invitan a algún grupo en específico. Por ejemplo, si una agencia me invita al grupo que va para Dubai en Semana Santa y yo voy al encuentro que generalmente hacen, y yo veo que hay personas que pasan de 50 años, señores, difícilmente. Es más, yo no quiero tratar mal a los de 40 que están aquí, pero difícilmente una persona de más de 45 años ya no tenga un padecimiento persistente. Muy difícil, señores. Entonces, si usted tiene un grupo o si usted tiene un clima entre una familia o una pareja y usted ve que se va de viaje y usted ya sabe que ahí posiblemente pueden haber condiciones de presistencia, por ejemplo, que haya personas diabéticas o con problemas cardíacos o con problemas de un padecimiento de los normales, crónicos, usted lo primero que tiene que hacer como recomendación, como agente de viaje, es decir, recuerde que usted debe llevar sus medicamentos para la diabetes. ¡Vuelve a Santiago! El más espectacular maratón de ofertas turísticas en los mejores hoteles y resorts de la República Dominicana. Expo Turismo 2024, del 7 al 9 de junio en el Hotel Pagrán Almirante. Hoteles, boletos aéreos, cruceros y excursiones con tarifas especiales en la más tradicional feria turística del Cibao, Expo Turismo. Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales en Expo Turismo, del 7 al 9 de junio en el Odelpa Gran Almirante. Información 809-583-2200. ¡Invita el Ministerio de Turismo! ¡Invita el Ministerio de Turismo! Si se quiere enterar de todos los expositores que tenemos este año en Expo Turismo, pues usted puede seguir a través de Expo Turismo en Instagram, igualmente puede seguir en Facebook, en TikTok, en todo, porque ya tenemos en Expo Turismo todas las ofertas de redes sociales. O puede seguirme a través de Yomaris Gómez en arroba Yomaris Gómez, tanto en Instagram como también en las diferentes redes sociales. Recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube sábado por la noche. Inmediatamente termina este programa, pues lo puede ver, porque posteamos todo tanto en Instagram como también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Vuelve a Santiago, el más espectacular maratón de ofertas turísticas en los mejores hoteles y resorts de la República Dominicana. Expo Turismo 2024, del 7 al 9 de junio, en el Odelpa Gran Almirante. Hoteles, boletos aéreos, cruceros y excursiones con tarifas especiales en la más tradicional feria turística del Cibao, Expo Turismo. Ven y organiza tus vacaciones con tarifas especiales en Expo Turismo, del 7 al 9 de junio, en el Odelpa Gran Almirante. Información 809-583-2200. Invita el Ministerio de Turismo. Las reuniones y las capacitaciones para nosotros, los agentes de viajes, pues siempre son unas innovaciones en los diferentes hoteles. Siempre se trasladan, sea que nosotros nos vayamos a conocer algún destino, como también un hotel o eso. Bueno, pues eso pasó también esta semana con el Hotel Palladium. Agradezco a nuestra querida amiga Marta Lara, que estuvo pues en la ciudad de Santiago y es la representante de los hoteles Palladium. Señores, qué importante es tener una compañía como Palladium. Ellos tienen hoteles de primera, tanto en Punta Cana como también Cat Cana, hoteles de adulto, hoteles para familias, hoteles para pareja. Por ejemplo, el TRS Cat Cana, que es uno de los hoteles más espectaculares que tenemos en el país, tienen uno en Cat Cana y tienen también uno en Punta Cana. Son dos hoteles exclusivos, sumamente con un servicio de este mayordomo para allá. Es decir, servicio 24 horas, un service, tienen las habitaciones Suimón y todo esto pues lo tiene esta importante compañía que se llama Palladium Hoteles en República Dominicana. Bueno, pues estuvimos compartiendo con ellos también una actividad organizada por Arquímedes Gómez de Expert Travels, también trayéndonos las novedades de esta importante cadena hotelera para un grupo muy exclusivo de agencia de viajes que vendemos es producto de Palladium y que bueno, siempre apoyamos. Es importante decirle que esta cadena Palladium estará con nosotros en la Feria Expo Turismo 2024 y que trae oferta sumamente espectacular para que usted pueda organizar sus vacaciones, tanto sus vacaciones familiares, sus vacaciones también para pareja o un evento que quiera hacer porque tienen unos salones espectaculares. Así es que gracias a Marta, gracias a Carla, a los ejecutivos de Expert Travels por también pues invitarnos a este encuentro tan especial con Palladium y los agentes de viajes de todo el CIVA. La clase desde las 9 de la mañana, dependiendo de la edad, es para niños de 6 a 14 años. Entonces, las horas van de 6 a 9, de 9 a 11 y, perdón, las horas van de 6 a 9, de 9 a 11 y después de 12 a 14. Empiezan a las 9 de la mañana, tienen que estar un poquito antes allá y nuestros hoteles pueden llegar a las 9 de la mañana, si van a la clínica a las 8 de la mañana, se les va a hacer el registro, pueden pasar a las áreas, esto es directamente en el centro deportivo nuestro. Nosotros estamos en el centro deportivo más grande de Punta Cana, donde tenemos una cancha de fútbol de tamaño normal, tenemos 2 canchas de tamaño normal, 3 canchas de voleibol de tamaño normal, 6 canchas de tercera, todo esto de tamaño normal. Además de otros juegos, tiro al campo, el bateo, el ajedrez, o sea, ahí ya pueden hacer uso de esas instalaciones sin costo, solamente tienen que decirnos qué hora la necesitan para que esté el personal y para que tenga su agüita, si no llevan sus pelotas o sus naquenas, pues se la puedan proveer. Pero esto es ideal para grupos, y grupos que van, corporativos también, pero grupos que van con niños, que los ponen a jugar. Nosotros tuvimos una experiencia reciente muy chula, y fue que jugábamos fútbol, algo también completamente nuevo, que solamente para los clientes, y fue un momento maravilloso, lo disfrutamos, entonces vamos a ofrecerle ese plus a sus clientes, y que ellos sepan qué tienen, qué pueden hacer eso, lo pueden utilizar, porque en cualquier lado se le cobra, o no lo mantienen. Recordarle que usted puede ser parte de esta experiencia, de disfrutar de Expo Turismo 2024 desde el 7 al 8 de junio, aquí en la ciudad de Santiago, agente de viajes, tour operadores, hoteles, líneas aéreas, todo eso usted lo va a conseguir en un solo lugar, así es que usted puede reservar a través de, o llamando 809-583-2200, para que sea parte de la historia, 27 años siendo el evento más espectacular de la República Dominicana. Señores, nosotros nos despedimos, agradecemos que nos hayan acompañado en esta propuesta de turismo que hacemos todas las semanas. Nos vemos la próxima semana, aquí, en sábado, por la noche. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina